A las 21 horas del domingo, Franco Simone, artista del género romántico que ha cautivado al mundo, estará ofreciendo su recital en el Casino Dreams. Por primera vez se presentará en Punta Arenas en una producción de ITV Eventos y está expectante para este primer encuentro con el público magallánico. ¿Qué mejor regalo para el Día de la Madre? Bueno, no, será algo, sin duda, sin duda no puedo no ofrecer, no cantar los temas más importantes de mi vida. Canciones como Tu Siempre Tú, te amo, Río Grande, Respiro, Paisaje, Magica, no sé, tenemos tantas, por suerte. Y llego, y llego acompañado del mejor artista italiano, ya saben, no es el más famoso en Italia en ese momento, pero es el mejor. Es joven, pero un excelente artista. Y vamos a cantar algo juntos y algo cantar solo. Estoy hablando del ganador de Especial Divina del Mar. Las entradas para el espectáculo de Franco Simone tienen valores que van desde los 15 mil pesos y pueden adquirirse en el Casino Dreams a través del sistema Ticket Pro o en los estudios de ITV Patagonia.